Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, el lunes al concluir la reunión que tuvo con los gobernadores del país, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reveló que México ya compró a través del mecanismo COVAX la vacuna pediátrica Pfizer para vacunar a menores de 15 años. En este sentido, preguntarle, presidente, si cuántas dosis, bueno, si esto es así, y cuántas dosis se compraron, cuántas dosis esperarían para México de esta vacuna pediátrica, si se va a vacunar a partir de los cinco años en adelante a los niños, cuál será el rango de edad, a partir de cuándo iniciaría esta vacunación para los niños y cuánto se invirtió. También se habló de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos o si no son de algunas marcas autorizadas. Entonces, queremos que lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que no los entreguen con vacunas para los niños, para empezar la vacunación con los niños, con las vacunas adecuadas. Entonces, eso es lo que tratamos. Ya en estos días vamos a saber sobre la respuesta de COVAX sobre estas vacunas. Presidente, ¿cuántas dosis se estarían esperando para los niños? Y esto es muy importante, ¿a partir de qué edad? ¿De cinco años, como en Estados Unidos o qué edad sería? Es para todos los niños que deban vacunarse, que esté autorizado por la Organización Mundial de la Salud con la vacuna correspondiente. Sería también universal para todos. Sí se están vacunando niños con enfermedades o con capacidades diferentes, eso lo estamos haciendo. Pero niños que no tienen ningún tipo de enfermedad, también van a ser vacunados de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Pero queremos salir ya con todos los mayores. Para cerrar nada más esta pregunta, ¿sería a partir de abril se termina ya la vacunación general? ¿Sería a partir de mayo? En abril, abril cerramos y si abrimos campaña va a ser con los niños. Perfecto, presidente, muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.